Un honor tenerlos, tenerlas aquí en esta casa, en nuestro municipio. El archivo para nosotros es una herramienta fundamental de gestión. Un municipio con tantos años de existencia, con más de 400 años de existencia, tiene que tener el deber de custodiar documentos históricos, culturales, que tienen que ver con la evolución urbanística de la ciudad, con los problemas de la ciudad. Y de alguna manera, en esta gestión, años anteriores, priorizamos la necesidad de tener un espacio adecuado. Así que, toda esta práctica que van a hacer los futuros profesionales en la parte archivística y logística de lo que tiene que ver con el respaldo de estas instituciones, va a tener fundamentalmente en nuestro archivo la posibilidad de que tomen contacto los alumnos, aquellos que se están preparando, con la realidad del trabajo diario que se realiza allí. Así que, con todo gusto, recibimos este convenio y esperamos para seguir trabajando en todo aquello que signifique mejorar la calidad profesional de los futuros alumnos que se van a graduar en esta importantísima carrera. La licenciada Teresa Barrios se acercó a la institución, vio, supongo, el trabajo, cómo estaba el archivo y solicitó que gestionáramos ante el intendente realizar este convenio. Y el intendente no dudó, no dudó y le expliqué que es bueno tener una mirada diferente, una mirada desde afuera. Por ahí uno cree que está haciendo bien las cosas, pero siempre hace falta una mirada extra. Así que, qué más hermoso que tener un equipo que venga de afuera y que nos esté mirando y observando y que nos da mayor compromiso con el archivo. Que es el encargado de custodiar la documentación, la riquísima documentación que se tiene en los archivos, que marcan la historia, en este caso, que es capital, la historia de la ciudad, la historia de los barrios que conservamos, que custodiamos en el archivo. En cuanto a lo administrativo, el archivista sabe qué documentación tiene que eliminar, qué conservar, protegiendo al municipio sobre que no caiga ningún tipo de denuncia ni nada por eliminar documentación que no corresponda. O sea, el archivista es muy amplio su trabajo para con el gobierno, en este caso, municipal. Es muy importante este convenio porque, como les decía, nosotros somos una institución de Salta, dictamos la carrera de Tecnicatura Superior en Archivística, y es la única carrera en el noroeste de la Argentina. Entonces, por ese motivo, tenemos alumnos de Salta y tenemos alumnos de Jujuy, que también les interesa poder profesionalizarse en esta área. La idea es todo ese trabajo hacerlo profesionalmente. Entonces, de esa forma nosotros también queremos aportar lo nuestro en el archivo.